En Antofagasta, el año 2020 estuvo marcado por un preocupante aumento en la cantidad de homicidios. Las cifras de la Fiscalía y del Ministerio del Interior muestran un alza de casi 33% en este tipo de delitos, porcentaje que supera la media nacional por cada 100 habitantes, nos informa Antofagasta Televisión. Una importante cantidad de homicidios se registró en Antofagasta luego de que el Centro de Estudios y Análisis del delito dependiente del Ministerio del Interior diera a conocer que en un plazo de 12 meses, particularmente el año 2020, hubo 40 asesinatos, la cifra más alta en 15 años desde la existencia de este departamento. La mayoría de estos delitos vinculados al narcotráfico duplicaron los acontecidos durante el año 2019. Durante el año 2020 tuvimos 85 denuncias relacionadas con delitos de homicidio, entendiendo en un sentido general tanto el homicidio probablemente tal como también los femicidios. Datos que posicionan a la región con la mayor tasa de homicidios del país, con 5.8 casos por cada 100.000 habitantes, del promedio nacional es 4.6 casos por 100.000 habitantes. El alto ingreso o número de casos es algo que preocupa de manera muy importante a la Fiscalía de Chile, especialmente porque una de las características de estas denuncias es que estas agresiones contra la integridad individual se están produciendo cada día en mayor volumen, ya no intramuros como sucedía en el año 2019, sino en bienes nacionales de uso público, por lo cual cualquier persona puede verse afectada por estas actividades criminales. El fiscal explicó que estos delitos se relacionan principalmente a ilícitos asociados a narcotráfico y contrabando de armamento. Y también con el tráfico de armamento, cosa que preocupa de manera muy importante a la Fiscalía. Según las nacionalidades entregadas por la Fiscalía, la mayor cantidad de ingresos por homicidios son perpetrados por chilenos en primer lugar con el 91.5%, mientras es seguido por colombianos con el 7.5% y peruanos y bolivianos con el 0.5% cada uno.